Hola mis hermanas, les saludo desde el Centro de Convenciones Intermex en Monterrey, Nuevo León, México, el lugar donde se estará llevando a cabo nuestra próxima conferencia Mujer Verdadera 20 Arraigadas. Y quiero invitar a todas las mujeres hispanas alrededor del mundo a que vengan y participen y sean parte de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y bueno, las jóvenes no se quedan atrás de 12 años en adelante también pueden venir y ser parte de cómo el Señor puede realmente transformar nuestras vidas. Si quieres más información del evento puedes visitar MujerVerdadera20.com Centro de Convenciones Intermex, Monterrey, México, marzo 13 y 14 de 2020. Arma tu grupo, aparta la fecha y nos vemos pronto.